Queremos felicitar en esta mañana también a todas las enfermeras de nuestro país. Hoy es su día y saben, precisamente por eso tenemos un reportaje que yo sé que les va a encantar porque además nos ayuda a saber cómo es esa gran labor que ustedes hacen. Un día como enfermera. Dani se encargó de hacerlo, vamos a ver qué tal le fue. Hola amigos de Hola El Salvador, miren hoy me encuentro súper emocionada porque vamos con nuestra sección de un día como y ahora estoy aquí presente en IEPROES para ser un día como estudiante de enfermería. Estoy muy emocionada porque estamos con los profesionales para llevar a cabo esto. Si es algo que usted deseaba y quiere conocer, ¿cómo son las instalaciones? Entonces, vamos. Y bueno, ahora sí, ya manos a la acción. Nos encontramos aquí en la unidad de cuidados intensivos. Esta sala es para las prácticas y es lo más parecido que los estudiantes van a poder encontrar en un hospital. Por supuesto que me acompañan los profesionales. Tenemos aquí al licenciado Aldo y también al licenciado Carlos para que me puedan instruir en un día como estudiante de enfermería. Muchísimas gracias por recibirnos, licenciado. Háblenos un poquito acerca de los pasos a seguir que los estudiantes, por supuesto, aprenden día a día para poder estar en esta unidad. Sí, claro, yo lo explico con mucho gusto. Antes de entrar, lo principal es que los estudiantes se pongan la vestimenta adecuada, el equipo de bioseguridad, su mascarilla, su gorro, su gabacha, para que ellos puedan después intentar hacer el laboratorio lo más parecido posible, como usted dijo, a la realidad. En este momento vamos a explicar más o menos el equipo que se va a utilizar, que ya lo tenemos aquí distribuido de cierta manera para que sea más fácil el momento de explicar con los estudiantes. Podemos encontrar gasas, podemos encontrar guantes estériles, un tubo para entubar al paciente, una jeringa y tijeras. Podemos verificar antes si el paciente se encuentra orientado en el momento en que lo vamos a realizar o si ya no está orientado. Si en todo caso no estuviera, de igual manera se le explica al paciente, porque siempre nos va a estar oyendo, ¿qué se le va a realizar? ¿qué puede sentir? ¿qué va a pasar? Al familiar se le indica, ¿qué se le va a hacer a su familia? En este caso, para ver si ellos autorizan o no el procedimiento. Ahorita, en este momento, le voy a pasar a mi compañero los guantes, que se va a calzar, porque como se dijo en el principio, es un procedimiento totalmente estéril. No hemos sacado nada de acá, aparte de para explicar qué son los materiales que vamos a utilizar, vemos a mi compañero que ya está con los guantes colocados. En este caso, va a ocupar un laringoscopio, que es un aparato que nos va a ayudar a abrirnos paso por la laringe para que podamos introducir el tubo dentro del paciente. Vemos ahora que está introduciendo el laringoscopio, de tal manera que él se abre paso, como había explicado anteriormente. Una vez se encuentra en una posición cómoda, en donde él pueda ver todas las estructuras de la garganta, coloca el tubo. Mucho ojo, podrían estar pensando que por qué no soy yo quien lo ayuda a él. Exacto. Es muy fácil intentar, bueno, si él está ocupado ahí, por qué no voy yo. Y es porque recordemos que él está con guantes estériles, tocando material estéril. Como nosotros estamos solo con guantes limpios, no podemos introducir nuestras manos dentro de su campo. Contaminamos. Y si contaminamos, el mal va a ser hacia el paciente. Lo que prosigue, ¿qué es hacer? Es colocar un poco de vendaje de gasa. Ok. Que de esta manera nos va a ayudar a fijar el tubo que hemos colocado hace un momento, de la siguiente manera. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, y es el paso que se utiliza en cualquier procedimiento de enfermería, es dejar al paciente cómodo siempre en su unidad. Verificar que no ha quedado nada ajeno en la cama del paciente, que no haya quedado una jeringa, por ejemplo, a un lado. Vemos que hace todo limpio, el paciente se queda cómodo en su unidad, y aquí terminamos el laboratorio. Y bueno, ahora nos encontramos en cuidados del recién nacido, y por supuesto que está con nosotros el licenciado panameño, para decirnos rápidamente qué es lo que se debe de hacer cuando un bebé ya lo tenemos en esta posición. Licenciado, gracias por recibirnos. Cuéntenos un poquito. Para empezar, los cuidados inmediatos que se le brindan al recién nacido, para empezar, después de que ha sido expulsado de la cavidad abdominal, se le entrega a la madre unos instantes, se le coloca sobre el abdomen para hacer contacto piel con piel, y fomentar el binomio que es madre e hijo, y también el apego precoz. Luego de eso, se le entrega al pediatra junto con la enfermera, que estamos acá, para llevarlo a la cuna térmica, y brindar los cuidados inmediatos del recién nacido. Lo primero que hacemos, por lo general, es limpiar el exceso de vermic cebosa, una capita que ellos traen al nacer. Lo hacemos los enfermeros simultáneamente con el médico pediatra, y luego procedemos a lo que es las medidas básicas con el recién nacido. La primera medida que se toma sería el perímetro cefálico. Desde la región central de la cabeza, recorriendo la cien, hasta sacar un perímetro completo, y dar una medida al pediatra, porque es de los primeros datos que ellos nos brindan. Luego de esto, sigue lo que es la profilaxia ocular, que es un medicamento antibiótico para evitar infecciones en los ojitos del recién nacido. Y bueno, hoy nos encontramos con el licenciado Jaime. Usted ya lo conoce. Gracias por recibirnos, gracias por enseñarnos parte de las instalaciones. Ahora, para todas las personas que tienen la duda, ¿cómo me puedo inscribir a IEPROES? Viendo tantas cosas maravillosas, ¿cómo se podría ser licenciado? Así es, Dani. Ya está abierto el periodo de inscripción ciclo 2-2023 en cualquiera de nuestros técnicos o la licenciatura en enfermería o licenciatura en psicología de la salud. Búsquenos en Facebook como IEPROES, en Instagram como arroba ieproes.esb o llámenos al 22 98 93 25. Véngase a la unidad de nuevo ingreso, que ya las clases están próximas a iniciar. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado, por la invitación. Y usted, ¿qué está esperando? Si este año quería empezar a estudiar, pues hágalos con los mejores, con los más profesionales y, por supuesto, con la mejor tecnología. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Ola El Salvador.